Mi nombre es Daniel Fernando Cruz González, acabo de concluir la preparatoria y la experiencia que tuve fue grata. El trato hacia nosotros es, vaya bueno y nunca se perdió el contacto con parte de ese papo y fue excelente, realmente. Creo que los conocimientos y el aprendizaje fue a parte de lo que yo esperaba y me la pasé bien, realmente y cumplió mis expectativas que tenía sobre la escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.